Es que aquí en la play sabe poner, no sé qué, disfrutando las vistas. ¿Pero qué vistas? Me cago en su madre. Hombre, eh, que yo también. Al principio le eché hora, ¿sabes? Pero, porque estaba con un colega, ¿sabes? Jugando y todo rollo, pero... ¿Después? Bueno, ahora le eché... Sí, sí. Ahora le echaría horas por el PvP este que han puesto, a ver. Sí, creo... En la Play 3 no sé si la han puesto, pero han dicho... Para las consolas. Sí, sí, yo también. Yo tenía un castillo entero, ¿sabes? Con su... Con su río... Sí, sí, eso jode, ¿eh? Eso jode. Sí, 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 sí. Pero el Saúl, ¿qué no se está jugando? La está subiendo, a ver si así... Sí, claro. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya. Ya, 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 ya. ¿Qué es eso? Toma. 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 ¿Qué? Ah, vean Eh, eh, ahí Joder Ya, ya, ya Si, deal No, 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 no Es que los icons Son, son muy caros, tío A mí, o sea Igual que a mí, tío, igual que a mí 525 o algo así Me vale así No Yeah ¡Suscríbete! 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 Llevo 11, tío. Llevo 11 sin morir. Esmaid en arena. Sí, tío. Es que yo jugaba en el PC, tío. Sí. Llevo 13, tío. Estoy montando la partida. Llevo 13, tío. Llevo 13, tío. Suma y sigue. Llevo 13, tío. Tengo la ulti. Llevo 13, tío. Llevo 13, tío. Menos mal que no he entrado. Llevo 13, tío. 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 Toma, 18 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 Diecinueve segundos. ¡Noooo! Por avaricioso, tío. Por avaricioso. Por avaricioso. ¡Noooo! ¡Ellos he llegado! ¿Sabes? A 20. 21. ¡No, kill! Sí. Podría llamar... Sí. Sí queda. Quince o trece, me parece. Sí. Voy a por el grande, tío. Se la lío. Se la lío a otro. Me han matado, tío. Ahora soy de esto, ¿saben? Como ya ha muerto, tío, me da igual algo. Vale.